6.5 8.39 minutos, buenos días Eury Cabral, adelante Gracias Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía y como siempre inicio con la palabra de Dios, Proverbio 14.8 La sabiduría del prudente está en entender su camino pero la necedad de los necios se convierte en un engaño siempre hay que saber dónde caminamos y qué vamos a hacer Miren, yo tengo una campaña desde que empezó la pandemia de defensa de las pymes y cada vez que puedo encontrar un elemento que puede orientar y llevar a desarrollar medidas que favorezcan a las pymes voy a estar en esa campaña porque ciertamente las pymes están en una situación sumamente preocupante, delicada y a punto de haber una quiebra generalizada de pymes y hay que evitar He dicho que hay tres elementos fundamentales donde el nuevo gobierno tiene que ponerle atención y he exhortado al Ministerio de Industria y Comercio, a su departamento, a su viceministerio de pymes a que se ponga atención en eso y es, hablo de la, el pago de los locales, el pago de la energía eléctrica y el pago de los servicios de internet en el caso de la energía eléctrica hay una denuncia de parte de la Federación Dominicana de Comerciantes nuestro amigo Iván García y de la, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios Antonio Cruz Rojas ellos han hecho una denuncia muy sólida y han exhortado, le han pedido, yo asumo esto, al gobierno que evalúe esta situación ¿Qué dicen ellos? para las pymes sobre todo para los pequeños, medianos y microempresarios en términos de facturación en este periodo de, de, de la pandemia se ha dado algo absolutamente ilógico e irracional lo decíamos desde el gobierno anterior y lo reiteramos en este gobierno no es posible que sin electricidad prácticamente estemos pagando el doble, el triple, el cuádruple y según dice la Federación de Comerciantes hay comerciantes que pagaban dos mil pesos y le llegaron facturas entre tres y catorce mil pesos eso no es posible eso es un abuso pero además ¿qué es lo grave que dice la Federación de Comerciantes? que llegaron a un acuerdo muchos comerciantes perfecto, le pusieron la luz pero le dejaron la deuda y le están cobrando interés por una deuda si yo estoy en un proceso de investigación no me puedo estar cobrando interés por la deuda es una cosa de lógica elemental entiendo yo pero como aquí las cosas se hacen de manera que uno no entiende lo correcto y lo conveniente es que en este caso reitero el, la, el viceministerio de MIPIMES de la, del Ministerio de Industria y Comercio tiene que sentarse con estas asociaciones de micro, medianos y pequeños empresarios asumir todo lo que ellos están planteando ver si tienen lógica y convertirse en sus facilitadores para encontrar soluciones miren que no digo que les resuelvan los problemas sino facilitadores para encontrar soluciones porque señores es cierto que hay situaciones total y absolutamente alarmantes hay empresarios lo conozco porque tú incluso antes de irse al gobierno anterior que hacer gestiones que estaban cerrados empresarios que tienen comercio de, 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 de diversión cerrado sin funcionamiento y la factura le llegó tres veces más cara no por favor ¿cuál es la justificación? las EDES la justificación que dieron es bueno que hay un asunto de potencia que se yo una cosa rara ahí que nada más lo entienden ellos pero que ciertamente es un abuso ciertamente es un verdadero abuso entonces creo que en este caso específico dentro del plan de levantamiento de la economía hay que ponerle atención a ese aspecto y reitero que el responsable quien debe servir de facilitador quien debe tomar a las pymes y montarse a la caballito para llevarla donde quiera buscar soluciones es el viceministerio de mis pymes ¿por qué? porque es una situación de emergencia especial no se van a hacer protestas no supongo que los los comerciantes no van a hacer piquetes ni nada porque imagínense en medio de todas estas cosas pero alguien tiene que darle la cara y auxiliarlo en torno a eso ojalá ojalá que me escuchen en ese aspecto porque nosotros estaremos insistiendo en que a las pymes hay que darle ayuda hay que darle auxilio en esta situación por otro lado miren una de las cosas que yo decía del cambio de este cambio que ha habido de gobierno que lógicamente el pueblo quiso el cambio y el cambio está ahí yo decía que una de las digamos limitaciones que tenía este nuevo equipo de gobierno es que no tiene experiencia de estado la mayor parte de los que componen ahora mismo no tienen ni idea de lo que es el estado moderno o sea de todas las transformaciones que hubo la muestra más clara que el ministro administrativo de la presidencia nuestro amigo José Ignacio París dijo esto es demasiado grande o sea ellos ni sabían a lo que iba perfecto muy bien entendible pero el presidente de la república tiene que rodearse de asesores que lo ayuden no que le hagan daño hay que tener un poquito sobre todo el presidente que es un hombre digamos verá que que conoce cómo se manejan algunas cosas tiene que tener cuidado de informaciones que le dan para él manejarla porque hay asesores que hacen bien pero hay asesores que hacen bastante daño porque inventando cosas ponen a hablar al presidente sin tener fundamento y hay dos elementos que yo quiero hoy con todo el respeto que me merece el presidente de la república plantear que creo que los asesores le están haciendo daño que quienes lo están asesorando en algunos aspectos no tienen idea de lo que es el estado dominicano no tienen idea de cómo se maneja el estado dominicano y en ese caso lo mejor es tener tranquilidad y ecuanimidad y no tener que hablar de cosas tal vez que que no se domina completamente miren por qué lo primero es el presidente dice ayer en un encuentro que sostuvo que del plan social se llevaron lo dico duro y de promesa y cal se llevaron las claves y que están trabajando de manera manual señores que me excusa el presidente de la república pero eso demuestra que no sabe cómo se maneja el estado dominicano el que le dio esa información o sea el que le dio esa información al presidente Luis Abinader no sabe cómo se maneja el estado dominicano o peor peor los funcionarios que fueron a la transición no hicieron su trabajo o sea se dejaron engañar y cómo recibieron o sea me puedes decir a mí el equipo perdón pero 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 te podías dejarme terminar la idea tú hablas ahorita tú me respondes ahorita tranquilo no te desesperes o sea cómo me puedes decir a mí el equipo el equipo de transición del plan social a mí o sea no a Luis Abinader a mí el equipo de transición del plan social quiere decir que recibió el plan social sin que le entregaran o sea ellos no revisaron la información que le dieron ellos no pudieron accesar además señores y ahí José me puede enmendar esto el disco duro no se supone que todas esas informaciones están en las nubes están en una serie de cosas o si ellos fueron y dijeron el inventario ¿dónde está? míralo aquí revisaron el inventario porque se llevaron el disco duro no no eso sí puede ser que una parte de la información se haya quedado almacenada de manera local pero no solamente es el disco duro acuérdate que todo está sujeto a la ley de compras y contrataciones todo eso tiene que pasar por el portal de compras rd además viene un proceso de legalización que es análogo porque aquí no hay gobierno electrónico todos esos contratos son análogos hay que firmar entonces me dice a mí que el equipo que fue a recibir el que fue a recibir el proceso no hizo su trabajo y demostró ineficacia y fue a decirle cosas que no son correctas al presidente de la república lo mismo compromete cal señores el que conoce a Enriquillo el que conoce pero no antes de Enriquillo Mato estaba Peña Mirabal en promesa pero claro y antes o sea no es es absurdo pero además y ahora está Adolfo Pérez lo que debe lo que debe hacer bueno entonces son serios lo del otro gobierno y lo de este lo que te quiero decir lo que debe hacer el presidente Abinader es al equipo que recibió promesa y que si es así debe cancelarlo de una vez porque como tú vas a recibir pero lo cancela por lo que hicieron los otros pero oye como tú vas a recibir promesa de cal como tú lo vas a recibir si no te dan la clave explícame para qué lo pusieron de transición o sea que me expliquen eso una de dos o no saben cómo están manejando las cosas o no hicieron su trabajo en la transición y las dos son peligrosas entonces presidente cuidado con sus asesores cuidado con la gente que le da información porque evidentemente están mostrando que no dominan que no saben y eso es muy peligroso porque yo digo esto no es por hacerle daño al nuevo gobierno yo quiero que este gobierno lo haga muy bien para bien del país el problema es que detrás de esas cosas lo que hay es un interés de venganza y eso sí es peligroso cuando le dan informaciones hacia el presidente es para el morbo de que se robaron de que se llevaron de que es un morbo de venganza que hace daño y yo reitero los nuevos funcionarios tienen que empezar que pensar que en algún momento ya no van a ser funcionarios y no quisiera que lo traten como ellos se están tratando de manera incorrecta a muchos funcionarios ahora ¿cuál es lo otro? miren yo di contabilidad en la universidad di principios de auditoría conozco elementalmente mi orientación fue en otro aspecto pero nociones de contabilidad y de auditoría a mí me sorprendió de verdad lo digo y más ayer cuando el presidente lo planteó al principio yo dije bueno eso es eso también que alguien le dio una información incorrecta o alguien quiere hacer daño o quieren seguir con este el morbo de que se roban todo en el gobierno anterior y probablemente eso se quede ahí pero ayer también en ese encuentro el presidente de la república dijo lo siguiente las auditorías no se han realizado las que se van a hacer por la cámara de cuenta debido a que la contraloría como órgano de control interno tiene la responsabilidad primero y luego la cámara debe confirmar rechazar o modificar lo que se haya hecho el que puso a decir eso al presidente de la república le hizo un daño porque eso no tiene absolutamente ningún fundamento legal ni ningún fundamento constitucional ni leyeron la constitución ni leyeron la ley de contraloría ni la ley de cámara de cuentas o sea están poniendo al presidente hacer y hablar cosas que no son correctas miren por qué elemental señores el que dio contabilidad 1 contabilidad 2 y auditoría 1 en la universidad sabe cuál es la diferencia entre una auditoría interna y una auditoría externa el que sabe una pizca de auditoría y de contabilidad sabe muy bien que ninguna institución se puede auditar para sí misma para encontrar cuestiones que supuestamente puedan ir a la justicia como se ha dicho es decir una institución internamente tiene un auditor para sus cosas internas que es el caso de la contraloría que es la contraloría general de la república es el mecanismo que garantiza que mientras se está operando todas las los pagos que tiene que hacer el gobierno haya sustento es ella misma que lo está haciendo ella misma se va a auditar porque la auditoría la contraloría general de la república no es una institución que funciona al margen de nada sino junto con todo todas las instituciones todos los militerios todas las direcciones generales todo el mundo para un pago tiene que ir a auditoría y justificarlo y es la contraloría y la contraloría es que dice perfecto esto está bien acorde a la ley tesorería pague eso es interno pero además la ley de contraloría lo dice artículo 246 de la ley general de contraloría dice control interno la contraloría general de la república es el órgano del poder ejecutivo rector del control interno y de usar la constitución de la república y ahí mismo la constitución de la república dice de la cámara de cuentas dice lo siguiente el 247 de la contraloría general control interno el 248 de la cámara de cuentas control externo la cámara de cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de recursos públicos de los procesos administrativos y del patrimonio del estado tiene personalidad jurídica carácter técnico y goza de autonomía administrativa sus atribuciones artículo 250 examinar las cuentas generales particulares de la república presentar al congreso los informes emitir nozma y realizar investigaciones especiales a requerimientos de las cámaras legislativas o del poder ejecutivo es señores la cámara de cuentas repite lo último que dijiste pero perdón la cámara realizar investigaciones especiales a requerimientos de ambas cámaras y del poder ejecutivo pero pero eso es lo que eso es lo que ellos van a hacer pero excusa mi camarada déjame decirte lo que pasa es que el presidente ha dicho no que lo haga la contraloría general de la república y después la cámara de cuentas no es verdad está equivocado está equivocado tú sabes por qué porque si él tiene un problema con la cámara de cuentas que la cambio que puede cambiarla pero no sustituya su función ni mucho menos y respete la constitución el presidente de la república con todo el respeto que me merece Luis Abinader está violando la constitución de la república y dos leyes la ley de contraloría y la ley de cámara de cuentas claro y consciente a mí me preocupa eso tú sabes por qué porque tal vez esto porque lógico si hay cualquier situación aunque no hay auditoría quieren que le dé pero déjame terminar la idea José déjame terminar un testimonio de lo que pasó en la cámara con esa cámara de cuentas déjame terminar la idea mire oye lo siguiente si el presidente en cualquier institución hay dos formas de usted trabajar con una institución si usted no confía en la cámara de cuentas va a venir un momento donde usted domina todo ya tiene todo el congreso tiene el senado tiene todo el mundo perfecto espere ahora si no quiere hacerlo así si no quiere esperar haga toda la investigación pero no usurpe la función de la cámara de cuentas es decir tienen todo el derecho a investigar y además cada institución puede hacer toda la investigación que sea y llevarla al ministerio público porque no es que no hagan investigación nadie no quiere que no hagan investigación es decir el ministerio como ellos dicen educación en educación hubo un robo se llevaron todo no dejaron nada son unos ladrones perfecto ahora qué hace qué debe hacer el ministro hace su investigación se puede auxiliar de quien él quiera ahora no es una auditoría externa él tiene que contratar un auditor externo o lo que él investigue llevarlo entonces al ministerio público y al ministerio público que camine pero la contraloría general de la república no puede hacer auditoría de ninguna institución porque eso es función de la cámara de cuentas y por un conflicto del presidente con una institución no puede violar la constitución de la república ni los estamentos legales establecidos esa es la preocupación no es que no haya derecho de este gobierno de investigar a tú el que haya que investigar es que lo haga correctamente apegado a las normas respetando la constitución y respetando el ordenamiento jurídico porque a eso se comprometió cuando dio el discurso frente a la nación bueno pues vamos nos vamos inmediatamente a Nueva York